Hay mucha gente diciendo que es cristiano, yo soy cristiano, ah tú también eres cristiano, sí, ¿dónde te congregan? Ah, pues mi iglesia está allá, mi iglesia está por acá, mucha gente diciendo cristiano, parecen cristianos, muchos de ellos, hablan como cristianos, se visten como cristianos, pero les falta lo más importante, la mente y el corazón de un cristiano, la mente y el corazón de Cristo. Hay mucha gente que está jugando a ser cristiano, juegan al cristianito, Santiago 1, verso 21, 22, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir, ¿cómo? Con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, 22, léanlo conmigo por favor. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, así que hay mucha gente jugando a ser cristiano y lo único que hacen es que se engañan a sí mismos, se engañan a sí mismos. Quiero compartirte, hermano, no juegues a ser cristiano, no juegues a ser cristiano, ¿cómo saber si alguien está jugando a ser cristiano? ¿Cómo saber, hermano? ¿Estaré yo jugando, hermano, a ser cristiano? En la Biblia encontramos varios ejemplos de hombres que se engañaron a sí mismos y hubo una consecuencia. Cuando tú te engañas a ti mismo, cuando juegas a ser cristiano, tal vez o temprano va a haber una consecuencia. Hermanos, tengo que hablar fuerte, hermanos, porque es para tu bien, es para tu edificación. Sí, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, ¿verdad? Y no me refiero económicamente, espiritualmente, pero primero necesitas obedecer, primero necesitas arrepentimiento, primero necesitas santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, hermano, te digo en esta mañana, no juegues a ser cristiano. Número uno, ¿cómo saber si estoy jugando a ser cristiano? Es porque desobedeces a Dios para obedecer a la carne. El primer manera de saber, ¿cómo estoy jugando a ser cristiano? No, a ver, estoy engañándome. Desobedeces a Dios para obedecer a la carne. Desobedecer a Dios para obedecer a la carne. Un ejemplo claro, Sansón. Sansón, desobedecer a Dios para obedecer a la carne. Jueces, capítulo 16, verso 20. Vamos allá. Es toda una historia, hermanos, Sansón. Sansón tiene una historia bien larga, hermanos. ¿Sí? Desde que él nació, él estaba consagrado, él tenía voto nazareo. ¿Saben qué es el voto nazareo, hermanos? Cuando una persona estaba consagrada para Dios. Y tenía que cuidarse de no comer nada del fruto de la vida, nada de las uvas, ni vino, ni uvas, ni nada, 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 nada. ¿Sí? Tenía que mantener su pelo largo, no cortarse el pelo y no podía acercarse a los muertos. ¿Saben qué? Sansón desobedeció en todo esto. Mató a un león con sus manos, porque Sansón tenía mucha fuerza. Mató a un león con sus manos, pero luego después había un panal de rejas ahí en el cuerpo muerto de aquel león. Y se acercó y comió de esa miel y todavía le dio a sus padres. Y no les dijo lo que había hecho. Hace mucha gente, hace lo que sea. Ay, mire, pastor, traigo esta bendición, esta ofrendita. Mire, y compré esto. Pero no dice de dónde sacaron las cosas. Sansón es un claro ejemplo de desobediencia, hermanos, a Dios para obedecer a su carne. Le iba a decir Sansón 16, no, es Jueces 16, hermanos. Jueces, capítulo 16. Verso 20. Sansón, hermanos, además le gustaban, no le gustaban las israelitas, le gustaban las filisteas a este hombre. Así que se encontró una filistea llamada Lila, muy guapa ella, ¿verdad? Y todo. Entonces a ella le gustaban, es como hoy día, ¿verdad? Las muchachas del mundo. No, no me gusta esa porque sea muy tranquila, sea muy seria. A mí me gustan las que salen en el Facebook y en el Instagram parando la trompita. Así. A muchos son los que les gustan. Las que están bailando, ¿verdad? Las que están haciendo el cuerpo. Esas son las Dalilias, hermanos. Pues ahí va Sansón, ¿verdad? Sansón, ¿sí? Con esta mujer. Y quiso... Dijo, nunca me pasa nada. Ya me casé con una. Ya me divorcié. Ya maté a Galeón. Comí. Ya engañé a Dalila. Me casé con ella. Soy el consentido de Dios. ¿Sí? No me pasa nada. ¿Sabe qué, hermanos? Se la pasó desobedeciendo a Dios y obedeciendo a su carne. ¿Qué pasó? Verso 20. Miren la mentalidad de Sansón. Y le dijo, ¿qué había pasado aquí, hermanos? ¿Ustedes conocen la historia? Por eso no la estoy repitiendo. Si no la conocen, leanla, hermanos. ¿Sí? Leanla. Sansón, ¿verdad? Dalila fue contratada para que le dijeran el secreto de la fuerza de Sansón. A cambio de un dinero. Y ella lo descubrió. Pero él la estuvo engañando. Si me atan con cuerdas nuevas. Si me hacen esto. Y con estaques y por aquí y por allá, ¿verdad? Y la estuvo engañando. Hasta que al final, le descubrió el secreto. Abrió su corazón a ella. Y le dijo, soy nazareo. Nunca navaja ha pasado sobre mi cabello. Pero si me quitan esto, se irá la fuerza que tengo. ¿Verdad? Y miren, ya me había engañado muchas veces. Y ella había mostrado la traición. Y él seguía ahí. Pues, ¿sabe qué? Llegó el momento en que le cortaron el cabello. Verso 20. Y le dijo Dalila a Sansón. Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño. Lean conmigo lo que dice después. Se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Qué dijo, hermanos? Hasta ahí nuevamente. ¿Qué dijo él? Esta vez, ¿qué va a pasar? Me saldré otra vez como las otras veces. Y escaparé. ¿Qué termina diciendo la Biblia? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No desobedezcas a Dios. Para tus deseos. Para tus deleites. Para satisfacer tu carne, hermano. Quizá hoy no te está pasando nada. Y quizá vas a decir, nada, no me pasa nada. Nomás llego la noche y me arrepiento. Y te estás engañando a ti mismo. Muchos están jugando y yo les pregunto. ¿Hasta cuándo seguirás jugando? ¿Hasta que estés a punto de morir? Sansón estaba a punto de morir, hermanos. ¿Hasta ahí vas a estar jugando a ser cristiano? No me pasa nada. No me pasa nada. ¿Hasta que estés a punto de morir? Mira, hermano. Sansón no ignoraba. ¿Ustedes creen que era ignorante Sansón de las cosas de Dios? ¿Qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer? ¿Creen que lo ignoraba, hermanos? ¿Me dijo Dalila? Soy Nazario. Tenía conocimiento, hermanos. Sansón no ignoraba que estaba desobedeciendo a Dios, pero era seducido para obedecer a su carne. Era seducido para obedecer a su carne. No es saber de la Biblia. Es vivir. Es hacer. Muchos están jugando y no es que ignoran, ¿eh? Están jugando a ser cristianos. Ay, es que no sabían, pastor. Ay, es que no sabían. No, lo están ignorando. Abusan de la gracia de Dios. Pero, hermanos, tenga cuidado. Sansón tuvo consecuencias, se quedó hasta sin ojos. Y luego perdió la vida. Aunque cumplió el propósito de Dios. El día que murió, mató más filisteos que todos en toda su vida que había matado. ¿Para qué estaba Sansón en la tierra, hermanos? Para librar al pueblo del sometimiento de los filisteos. Ese era el propósito de Sansón. Pero él pudo haber hecho muchas más cosas. Pero decidió acortar sus días, desobedeciendo a Dios, ser seducido por su carne. Aunque al final se arrepintió y Dios mostró misericordia, fue tarde para él. Se quedó sin ojos y acortó sus días. Se quedó sin vida. No hagas eso, hermano. ¿Para qué vas a morir? Sansón tuvo muchas oportunidades de arrepentirse, hermano. Lea la historia a usted. Lea la historia. Tuvo muchas oportunidades. Así como usted. Puede estar aquí. La semana pasada, ¡ay, me dieron bien fuerte! Cristianos mediocres. Y la semana pasada y la semana pasada, ¡ay, Dios habló a mi vida! Y por aquí y por allá. ¡Pero sigues haciendo lo mismo! ¿Vas a desaprovechar las oportunidades? Sansón tuvo muchas oportunidades. ¿Cuántas necesitas tú? Para que te arrepientas de corazón. Porque una cosa es el remordimiento. Otra cosa es el arrepentimiento. Muchos en la noche oran y tienen remordimiento de lo que hicieron. Pero el arrepentimiento es dejar ese camino para tomar el camino de obediencia a Dios. Muchos oran con remordimiento y nada más. Y nada más. Necesitas arrepentirte de corazón y dejar de jugar. Dejar de jugar. Sansón, hermanos, tuvo oportunidades de buscar a Dios, de obedecer a Dios, de sujetarse a Dios y negarse a sí mismo. Sansón pensó, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Hermano, en un momento la vida se va. Y ni sabes cuándo fue. Ni sabes. Hay gente, hermanos, que sale de su casa y ya no regresaron. Ya no regresaron, hermanos. Y hay gente que vive como si fueran eternos. No pienses como Él. Hoy, hermano, no te vayas de aquí. Como si no pasara nada. Aprovecha la oportunidad que Dios te da para arrepentirte y no juegues más. No juegues más. Número dos. Número uno, hermanos. Desobedece a Dios para obedecer a la carne. El ejemplo de Sansón. Número dos. No confiar en Jesús. ¿Cómo saber que estoy jugando al cristianito? No confiar en Jesús. Los discípulos, hermanos. Mateo 8, 26. Ahorita vamos para allá, hermanos. ¿Qué les dijo Jesucristo? ¿Por qué dudáis? Hombre de poca fe. Los discípulos, hermanos, no debieron dudar. Habían visto a Jesús obrar. ¿Sabían el poder de Jesús, sí o no? Te digo, hermano. ¿Conoces el poder de Jesús? ¿Sí o no? ¿Sabes que Jesús es todo poderoso? ¿Por qué dudar? Una de las cosas que más, hermanos, Dios aborrece es falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. La fe es la puerta y el camino de un cristiano más el justo por la fe vivirá. Y que tú y yo, hermanos, no tengamos fe. ¿Sabes qué jugamos? ¿O crees o no crees? ¿Están ahí en Mateo 8, 26, hermanos? Bien. Líganlo, por favor, hermanos. ¿Qué dice? Él les dijo. Nuevamente, hermanos, juntos. Mateo 8, 26. Él les dijo. ¿Por qué temer a un hombre de poca fe? Entonces, levantándose, les ponieron y los vientos lebraron. Él les hizo una alabanza. Muy bien. ¿Qué pasó? Había una barca. Se estaban hundiendo. Y el Señor dormido, dormido, tranquilo. Señor, sálvanos, que perecemos. Se despierta. ¿Por qué duda? Hombres de poca fe. Y al instante arrepentió a los vientos, a los mares, la lluvia, hermanos, el mar. Y se hizo grande bonanza, tempestad. Esa tempestad, hermanos, se convirtió en calma. Hermano, las cosas que vienen a tu vida no es para que te desesperes. Es para que esperes en Dios. Para que tu fe sea manifestada. Confiar en Jesús es tener fe en Él. El que no confía en Jesús se está engañando a sí mismo. Soy cristiano, pero no confío en Jesús. ¿Qué es eso? ¿De qué le sirve? ¿De algo? ¿Qué te pide Dios, hermano? Con tu fe. Y si no tienes fe en Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás engañando a ti mismo? Te estás engañando. El que no confía en Jesús, el que vive en temor, vive preocupado, no depende de Dios. Filipenses 4.6. Mira lo que dice. Filipenses 4.6, hermanos. Filipenses. Ya lo encontraron, hermanos. Filipenses 4.6. ¿Qué es eso? Por nada. Por nada estéis afanosos. Por nada. Ay, pastor, pero esto que me vino, esto sí está bien brutal. Esto que me vino, yo no puedo estar tranquilo. ¿Qué dice la vida? Por nada. Nada. Te pregunto. ¿Algo te afana? ¿Tu economía? ¿Tu salud? ¿Problema de algún familiar? ¿Alguna enfermedad tuya o de alguien más? ¿Te afana eso? ¿Qué dice la Biblia? Por nada. Por nada, hermano. Estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones. Yo tengo esta petición. Yo quisiera, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Yo tengo este problema, este problema, este problema. Se conocen mis peticiones delante de los hombres, delante de Dios. Oramos y confiamos en Dios. Ore, pida a Dios y déjeselo a Dios. Déjeselo a Él. Confía en Él. Si han conocido vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. ¿De qué manera? Con acción de gracias. Con acción de gracias. Agradeciendo. Señor, aquí está. Si me das esto, gracias. Y si no, gracias. Hermano, cuando usted y yo entendamos esto, no vamos a estar jugando al cristianito a decir que creo en Dios, pero vivo todo preocupado. Creo en Dios, pero vivo todo ansioso. Creo en Dios, pero vivo con miedo. Creo, digo que creo en Dios, le canto, predico, ¿verdad? Otra gente del Evangelio, pero vivo todo angustiado yo. Ay, ¿qué va a pasar? Así no es, hermanos. Hay otra gente que busca a Dios nada más como última opción. Última opción. Ya fueron con el brujo. Ya vieron si el dinero les alcanzó. No me alcanzó. Ahora sí vamos a orar. Ahora sí vamos a orar. Ignorando que, hermano, la oración eficaz del justo puede mucho que la oración tiene poder. Que lo más importante es la oración a Dios. Ese ruego, esa súplica, esa dependencia de Dios. Eso es lo más importante. Todo lo demás el Señor lo acomoda. Aunque no tengas dinero. Aunque no tengas salud. Dios lo acomoda. Créele a Dios. No juegues. No digas que sí, soy cristiano, pero hasta te enfermas. Porque estás todo preocupado. Hermano, ya suelta eso. Y Señor, gracias por esto. Gracias porque me quitaste aquello. No lo entiendo ahora, pero confío en ti. Que tu voluntad es agradable y perfecta. A veces se tiene en poco, hermanos, el poder que hay en una oración de fe. Se tiene en poco. Porque los cristianos, que juegan a ser cristianos, no están orando. No están orando, hermanos. Mientras no confíes en Jesús, nos estaremos engañando. Así de fácil, hermano. Confías en Jesús. Y si no estás confiando al Cielo, confía. Déjate. ¿Se acuerdan, hermanos? De cuando... Avéntate y te cacho. ¿Sí? Y si la gente se hace... Si me cachas. Y si me cachas. ¿Verdad? Y le hacen un piecito para atrás. No me vas a soltar, ¿eh? Están. No me vas a soltar, ¿eh? Que no, que avéntate. Y ahí estaría. Y después de la quinta vez, ¿verdad? Fum. Hasta después. No me soltó. Mire. Empieza a soltarse la persona. Y ya no tiene miedo. Ya no tiene miedo. ¿Se da cuenta? Y así estoy yo al principio. Y sí, sí, sí. ¿Sí me vas a ayudar, Señor? ¿Sí me vas a respaldar, Señor? Y cuando uno, hermano, se abandona en el Señor. Mire. Uno ya se suelta. Y descansas en Dios, hermano. Descansas en el Señor. Así que mientras no confiemos en Jesús, nos estaremos engañando. Viviendo mal. Preocupados. Con miedo. Enfermos. Jugando a ser cristianos. Cristianos de fachado. De nombre nada más. Dice la Biblia. Por nada, hermano. Por nada. Estéis afanosos. ¿Crees que tu problema le sorprende a Dios? ¿Sí? Híjole. Miguel. Gabriel. ¿Qué vamos a hacer? Se nos vino el coronavirus. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Ya nos cerraron las iglesias. ¿Ustedes creen que Dios se preocupó? Dios perfecciona a sus hijos por el fuego, hermanos. Pero el cristiano piensa como el mundo. ¿Qué vamos a hacer acá? Híjole. Y si me enfermo. Y si cierran el trabajo. Y si confías mejor en Dios. ¿Qué tal? ¿Estás tranquilo? Hermano. Confía en el Señor. Él es el único que nunca te va a fallar. Ya no juegues. No digas que crees y vives todo angustiado. Confía en serio. Número tres. Número tres. ¿Cómo saber si estoy jugando a ser cristiano? Primero, ¿verdad? Porque vives en desobediencia a Dios y obediencia a tu carne. Segundo. ¿No estás confiando en Dios? Número tres. Temer al hombre y no a Dios. Tener temor del hombre y no de Dios. Ese tipo de personas juegan a ser cristianos. Y saben, un ejemplo de esta situación es el Rey David. Un momento, hermanos, que él tuvo más miedo de los hombres que de Dios. El gran Rey David, hermanos. Si le pasó al gran Rey David, hostia a mí, también nos puede pasar. También nos puede pasar. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Con esto terminamos, hermano. Segundo libro de Samuel. Capítulo 11. ¿Conocen la historia, hermanos? David y Bezabé. Verso 5. Concibió la mujer. ¿Ustedes saben que David tomó una mujer que no era suya? ¿Sí? ¿Cómo se llama eso, hermanos? Adulterio. Verso 5. Concibió la mujer y envió a hacerlos a ver a David diciendo, Estoy... Estoy embarazada. Estoy embarazada. ¿Qué hizo David, hermanos? Quiso disimular. Se mandó a traer a su esposo para que durmiera con ella. Él no quiso. Ah, pues no quieres, pues te mato. Lo mató. Lo puso en la guerra ahí con... Al menos al frente. Y después se casó con ella. Y todos, mira. Aquí no pasó... Nada. Aquí no pasó nada. Pero mire. Verso 26. Después de haber muerto Urias. Oyendo la mujer de Urias, que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. 27. Y pasando el luto, envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. ¿Qué dice al final, hermanos? Más esto que había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Más esto que había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ante los hombres no pasó nada. Ante Dios sí. David prefirió temer al hombre por de la apariencia antes que a Dios. Olvidó, hermanos, que Dios conoce todo. Que Dios ve todo. David quiso quedar bien como rey y quedar bien con los hombres. Así muchos. No les importa cómo viven. Mientras los demás no se den cuenta, hago lo que quieran. Se esconden del pastor, de los hermanos, sin importar que Dios los conoce. Delante de los demás, todo está bien, pero la intimidad de su vida, de su casa, de su habitación, aún de su baño, ¿quién sabe lo que hacen? ¿Quién sabe lo que hacen? Hacen lo que quieren, como si Dios no existiera. Temer al hombre y no a Dios es guardar solo una apariencia. Mientras no tengas temor a Dios, seguirás pecando en la intimidad de tu vida. Aunque te sientas miserable, si no te arrepientes, seguirás pecando. El Señor paga, hermanos, el justo juicio, como pasó con David. En el siguiente capítulo, ustedes se van a dar cuenta del capítulo 12, versos 9 al 14, como la espada no se iba a despegar de la casa de David. Y aún sus mujeres iban a ser tenidas por otros hombres. Hubo consecuencias, hermano. ¿Para qué jugar? Te pregunto, termino. ¿Para qué jugar a ser cristiano? Tú dime, ¿para qué jugar? Volvamos a nuestro pasaje. Santiago, capítulo 1. Medite, hermano, todo esto que te estoy diciendo. No trato de cansarte, de decirte muchas cosas, pero quiero que entendamos, hermanos. Santiago 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, toda inmundicia, hermanos. ¿Qué significa? Toda desobediencia, toda duda, toda incredulidad, toda apariencia, toda falsedad, todo pecado. Y toda abundancia de mal, de malicia. Recibir, ¿cómo? Con mansedumbre. Hermano, tú estás aquí, recibiendo esta palabra. Tú puedes enojarte, tú puedes no hacer caso. Dijo el hermano la semana pasada, ¿verdad? No tengo por qué enojarme. Hermano Frank, ¿verdad? Dijo, no tenemos por qué enojarme. Tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. Recibir la palabra. Verso 22, juntos. Juntos, 22. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos, no juguemos a ser cristianos. Pongámonos, hermanos, pongámonos a cuentas hoy mismo. El Señor te bendiga, hermano. Gracias. Gracias. Gracias.